¡Hola amigos! ¿Cómo están? Vamos a hacer un nuevo vídeo en que vamos a hablar de las pistolas CZ. Bueno, esta es la gama que tenemos en línea CZ, una de las gamas, porque tenemos más líneas, más modelos, pero en este momento les voy a mostrar lo que tenemos acá en Armarket. Miren, les quiero hablar de esta pistola que es la CZ P07 calibre 22. Una muy compacta pistola, muy bonita, muy parecida a la CZ P07 en 9 milímetros y esta es la P07 en calibre 22. ¿Ya? Viene con capacidad de 10 tiros el cargador y viene con dos cargadores. Esta pistola la tenemos disponible ya para entrega inmediata y la P07 en calibre 9 milímetros también la tenemos disponible. ¿Ya? Vienen con dos cargadores, con su maleta, ¿no es cierto? Todas estas pistolas les recuerdo de 15 tiros la P07. Todas estas armas son 2019. No son armas antiguas, son modelos nuevos llegados recién. Tenemos una oferta extraordinaria en nuestra página de internet. Pueden meterse a www.armarket.com y van a ver la oferta que tenemos de estas líneas de pistolas. Nunca se había hecho una oferta tan extraordinaria a beneficio de mis clientes. Acá está la P09 con martillo a la vista, la P07 con martillo a la vista. Esta pistola viene con capacidad de 19 tiros, viene con martillo a la vista, ¿no es cierto? Seguro de D-Cocker, es una pistola que tiene un poquito más largo de cañón comparada a la P07. Esta tiene 5 pulgadas, la otra tiene 4 pulgadas. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de la pistola P10, la famosa pistola P10. Es muy parecida a una marca, muy conocida en el mundo, con martillo oculto, ¿no es cierto? Viene también con su maleta, dos cargadores, 15 tiros más uno, manual en español, CD, vaqueta y sus dos cargadores. También CZ Checolovaca de la República Checa, ¿no es cierto? También tenemos la pistola CZ Tactical Sport Orange, una maravillosa pistola también disponible en nuestras tiendas. Viene con tres cargadores y está disponible en nuestras tiendas, recuerden, Bullner 119, Bullner 167 y Centeno 145B. También tenemos la pistola CZ Tactical Sport Normal. Esta es la normal, llamémosle la antigua, por decirlo de alguna manera, pero son todos los modelos que yo tengo acá, son modelos nuevos, ¿ok? Tres cargadores también, precios por razones obvias no voy a dar. Tenemos la CZ 75 SP01, la tenemos en negra y la tenemos en bicolor. También tiene capacidad de 18 tiros más uno, martillo a la vista, es una extraordinaria pistola. Y las CZ Shadow II Normal Azul y las Shadow II Urban Grain. Y ahora está llegando la CZ Shadow Orange. También las vamos a tener. Esa viene llegando, viene en una cantidad más o menos grande, se podría decir. Y la CZ Shadow II disponible para entrega inmediata, Urban Grain para entrega inmediata también. Les comento, amigos, que todas estas líneas, aunque rebunden en lo que les voy a comentar, son líneas nuevas 2019. Así que están disponibles en el market. Los esperamos. Saludos a todos. Un abrazo y que estén muy bien. Chau, chau. Amigos, antes que cortemos, les quiero comentar que tenemos los kits de conversiones. Tenemos el kit de conversión para la CZ B09 y tenemos el kit de conversión adicional para la CZ B07. Están disponibles los kits de conversiones. Y les comento que también tenemos la CZ 75 B Omega Standard y la B Omega Compact. Están disponibles. Ahora sí. Chau. Adiós.